Tarde de sábado, estadio Joaquín Muñoz García, se vive una nueva fecha del clásico entre Deportes Santa Cruz y el cuadro de Colchagua. Partido importante para el elenco santacruzano que debía estar con todas las pilas puestas para poder ganar este encuentro, para que lo siga obviamente en la carrera el título. Santa Cruz con alineación completa del cuadro Deportes Colchagua, con alineación titular el equipo que dirige Luis Frede, que estaba muy comprometido, obviamente se le pedían resultados al conjunto colchaguino que venía de perder el cuadro santacruzano, obviamente venía de empatar allá en el sur. Comienza el encuentro Deportes Santa Cruz, sale de inmediato de norte a sur el equipo santacruzano de blanco, de amarillo el cuadro de Colchagua, las primeras minutos del partido en un encuentro sumamente equilibrado en el medio campo. La jugada de Opaso, atrás el mal despeje de Ahmed Pinto, le queda Moreno que ve al portero adelantado y es el gol de Jorge Moreno, minuto 4 para sorprender al cuadro de Deportes Santa Cruz y ahí la hinchada, ahí está, el rechazo débil, prácticamente casi no le pegó y en el pie de apoyo le rebotó aquella pelota lamentablemente a Ahmed Pinto, el globito perfecto de Moreno para el primer grito de gol del cuadro de Deportes Colchagua, que ya ganaba los 4 minutos por un gol a 0. El conjunto de Santa Cruz que comienza a hacerse de la pelota, Tomás Jones que va pero ingenuamente y fuerte frente a lo que fue el árbitro del encuentro, trajeta roja y lo deja prácticamente con 10 hombres, ahí está, manejó mal la ansiedad el jugador Jones y se fue directamente a los camarines dejando con 10 hombres perjudicando a su equipo. Marcelo Allende ya estaba en la cancha, Juan Gaete que ingresa en una posición al límite, un tanto adelantado, ahí estaba la gran jugada de Allende, el escape de Gaete en el límite, finalmente el juez de la Continental cobra posición adelantada del jugador del cuadro de Santa Cruz. Disparo a Alario, a Burgos que rellaza el conjunto de Santa Cruz que buscaba el empate con 10 hombres, equilibra el partido y ahí estaba Sebastián Julio, otro hombre que no estuvo en una buena tarde, inocentemente se gana la tarjeta amarilla tras levantar la pierna ante un defensa del cuadro de Colchagua. Insiste, Axel Silva ahora, el rechazo débil también, la pelota que sale y Turra que insiste sobre la portería de Vargas, va abajo y se queda con la esférica el portero del cuadro de Deporte Santa Cruz. Insiste, el conjunto de Santa Cruz que busca, a pesar del hombre menos, busca por todos los sectores para equilibrar el partido. Finalmente el cuadro de Colchagua se agrupa atrás en un bosque de piernas y de hombre y ahí estaba el portero Burgos para quedarse con la esférica. El tiro libre de Iván Herrera, pegan la barrera, insiste Juan Gaete para el conjunto de Santa Cruz y el portero Burgos se queda con el balón y para cerrar en lo que fue el pórtico del conjunto Colchagua. Insiste el conjunto de Santa Cruz, Santa Alice que la juega, Herrera, buscan el conjunto de Santa Cruz poder equilibrar la pelota por el sector izquierdo, va a levantar el centro, balón que se va, finalmente escasa llegada para el conjunto de Santa Cruz en este primer tiempo que comienza ya a terminar, brazos en alto del juez de la contienda, Santa Cruz 1, Colchagua 1, digo, Deporte Santa Cruz 0, primer tiempo terminado en el Joaquín Muñoz García. Segundo tiempo el cuadro colchagüino, quisiera buscar atrás la pelotita, el conjunto amarillo, finalmente el cuadro de Santa Cruz que comienza a irmanar, que comienza a jugar contra el reloj, a jugar contra el marcador y las presiones para el conjunto de Santa Cruz. Balonazo profundo de Herrera, Burgos se queda con la esférica, el conjunto de Santa Cruz que buscaba, Juan Gaete que se mueve por todos los sectores, ahí está Giorgetti que la pierde, Giorgetti y Gamadiel García que se viene Opaso, que se queda en el camino, ahí está el pase por el sector derecho para el haitiano, la pelota que rebota en el portero y llega Axel Silva, minuto 71 para provocar el segundo gol del cuadro de Deportes Colchagua, ahí estaba la jugada Gamadiel, amo y señor de la pelota, se quedan los hombres de Santa Cruz en la marca, atornillados atrás y finalmente el pase al vacío y llega el haitiano, finalmente que el dispara y llega por el otro lado libre de marca, Axel Silva para derrotar al portero Vargas, segundo gol del conjunto de Colchagua, un balde de agua fría para el conjunto de Santa Cruz que sigue buscando, la pelota va sobre el área, estaba Gaete por ahí finalmente, llega ahora el cuadro de Colchagua a través de Silva, se viene Frank Alié, sin embargo busca por todos lados, el haitiano quiere buscar el área y finalmente el disparo, Miguel Vargas que se eleva, la pelota se va sobre el travesaño, nuevamente ahora Gamadiel García, golpe de cabeza de Lucas Rifo y la respuesta del portero del conjunto de Deportes Santa Cruz, insiste ahora Santa Cruz estaba Gaete, la sacaron por ahí los hombres de Colchagua, insistía, escasas oportunidades para el cuadro santacusano y estuvo bien el portero, ahora insiste el cuadro colchagüino, Vargas que la envía, pide mayor remarcas el portero Vargas, finalmente la pelota es ahora del conjunto de Santa Cruz, se viene a la carga, Juan Gaete ingresa al área, viene el centro, pasado golpe de cabeza, un poco incómodo de Giorgetti y el portero Burgo se queda con la esférica, la saca nuevamente ahora Herrera, la pelota es larga buscando y el partido que termina, un 2 a 0 favorable a Santa Cruz, que le duele el resultado, pierde el clásico de Guaso, el conjunto santacruzano, se queda entonces en la tabla de ubicaciones el conjunto de Santa Cruz y pierde el invicto en el Joaquín Muñoz García. Sí, se perdieron tres puntos, como tú dijiste, más que importante creo yo. De la manera que jugamos más encima no podemos perder en casa, pero bueno, ya está, no hay que agachar la cabeza, hay que salir adelante, todavía siete penas se fecha. Ahora yo creo que es el momento para dar vuelta la página y poder salir adelante de esta situación. De las impresiones del partido, ¿qué te parecieron? ¿Se jugó más? ¿El rival se metió atrás después del gol? Sí, creo que en ningún momento fueron superiores a nosotros, salvo los primeros minutos hasta el gol, creo que nos salieron a presionar, un equipo muy intenso, muy limitado, pero muy intenso en la parte de recuperar, el corazón que tenían y después con uno menos se nos hizo más complicado todavía, pero bueno, ya está, yo creo que no hay que quedarse pegado ahora, hay que salir adelante, como te dije antes. Sí, bajo, bajo, creo que no tuvimos la claridad con el balón, ellos se agruparon bien atrás, hicieron su juego que era pelotazo, el gol les sale temprano, tratamos de revertir esa situación, luego con uno menos tuvimos que hacer doble esfuerzo y con más ganas que fútbol tratamos de buscar un empate que no lo conseguimos. Nosotros nos pareció que Colchagua se llevó tres puntos que no los merecía prácticamente, pero tampoco Deporte Santa Cruz fue muy frontal, tuvo pocas opciones claras de gol. Sí, o sea, el fútbol no es de merecimiento, si el que hace más goles gana y se lleva los tres puntos, no tuvimos claridad, luego como te digo, con más ganas que fútbol, tratamos de buscar con alto amor propio, pero no lo conseguimos. Ahora quedan siete finales, ocho finales, el margen de error, como decías recién, es casi cero. Creo que ya no tenemos margen de error, o sea, si queremos pelear el campeonato no tenemos margen de error. ¿Y el próximo rival es Vallenar? Sí, Vallenar, un rival que está peleando el descenso, va a ser muy duro como todos los partidos que quedan, todos están jugando sus opciones y si queremos pelear algo importante tenemos que ganar. Suena un poco, un poco, ¿cómo se puede decir? Preguntante. Sí, pero tenemos que ganar los siete partidos.